Una vez más, cámaras de videovigilancia captan el momento preciso en el que esta gestora de tráfico es impactada por un conductor, el cual realiza un cruce no permitido sobre el boulevard del ejército. Afortunadamente, los reflejos de la gestora le permitieron mantenerse de pie, evitando una tragedia. El responsable identificado como Jesús Carrillo se dio a la fuga. Sin embargo, un despliegue policial permitió su captura horas después en la colonia Santa Lucía de Ilopango. Según la PNC, este no contaba con licencia para conducir y ahora enfrenta cargos por intento de homicidio. Pese a que algunos gestores ya cuentan con las herramientas legales para colocar esquelas a conductores y motociclistas, algunos siguen irrespetando su autoridad y cometen faltas en las carreteras y nos hablan de las infracciones más comunes. Más que todo se da, más que todo a los motociclistas, por a veces irrespetar las señales de tránsito o por a veces meterse en carril que no les corresponde, a veces hacer giros inapropiados. Y otro de los casos es a veces de los vehículos que a veces no obedecen las señales y llevándose los conos, llevándose incluso a la compañera, como por ejemplo de esa compañera de Isoya Pango, en ese caso se le tiró el vehículo. Algunos conductores que consultamos están de acuerdo con penalizar de forma más severa este tipo de hechos que ocurren en el país. Que paguen con multas o con cárcel si es posible, porque no es bueno, pues andemos agrediendo a alguien que nos está colaborando, no es bueno. ¿Qué tal elidente compa de tu nave? Estar controles más rigurosos y poner multas más altas quizás. Realmente la paciencia y la sensatez de manejar correctamente. La OEG, no tener precaución y mucha velocidad. La excesiva velocidad. O andan ebrio, verdad. Según datos oficiales, en nuestro país los accidentes de tránsito en las carreteras corresponden más de un 60% a no respetar las señales de tránsito. De estas, al menos 100 personas podrían ser víctimas de atropello en 24 horas. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadeo.